Música 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 No sabes cómo te deseo, no sabes cómo te soñar, si tú supieras me vuelvo, por tu amor y por tu sky. Si supieras que soy sincero, si soy de sueño detrás, si supieras lo que prefieres, si tú supieras que todo está mi sol. No sabes cómo te deseo, no sabes cómo te deseo, si tú supieras me vuelvo, por tu amor y por tu sky. No sabes cómo te deseo, no sabes cómo te deseo, si tú supieras me vuelvo, por tu amor y por tu sky. No sabes cómo te deseo, no sabes cómo te deseo, si tú supieras me vuelvo, por tu sky. No sabes cómo te deseo, si tú supieras me vuelvo, por tu sky. No sabes cómo te deseo, si tú supieras me vuelvo, por tu sky. No sabes cómo te deseo, si tú supieras me vuelvo, por tu sky. No sabes cómo te deseo, si tú supieras me vuelvo, por tu sky. No sabes cómo te deseo, si tú supieras me vuelvo, por tu sky. No me lo crees ni me lo crees, ni me lo descubieras No me lo crees, no me lo crees Sé por mi, bajo de lo que me veas No me deseas por tu insta Te voy, te voy, te voy, te voy, te voy Tú te mueres por ver, no sé, no Ya no siento nada, ya no siento nada Ya no siento nada, ya no siento nada No me interesa ser mi nombre más bonito Si se lo pide, si me chas se lo olvido El tiempo tiene que mirar a la basura Ya no su amor, no me resta sola me pidiendo perdón No me interesa ser mi nombre más bonito Si se lo pide, si me chas se lo olvido El tiempo tiene que mirar a la basura No me interesa ser mi nombre más bonito 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 Ya no siento nada, ya no siento nada No me interesa ser mi nombre más bonito Muy pero muy buenas tardes gente ¿Cómo están? ¿La están pasando bien? Ah, menos onda que un río, ¿no? ¿La están pasando bien? Ahí está, ahorita mucho mejor Nosotros también lo hicimos bien Sábado a cuatro horas Queremos pedir un fuerte aplauso al sonidista Que está haciendo visión en la banda perfecta Para hacer dos, sí Para el siglo de su amor Con permiso de salir de la búrgula y venir Como muchos de nosotros Pero bueno, acá estamos Vamos con lo que sigue el macho Y las palmas arriba ¡Poalalxmo! 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 Seguimos besando lo mismo que es la noche Después de tener en sus manos, no ha de ser sola Así que me salgo de la vida en la vida Y eso es mi patoja Y yo no te voy a mentir, yo te voy a perdonar La noche yo te voy a mirar, no sé lo que no pasa Se va en un centro de vuelo, no te voy a perdonar Y yo no te voy a mentir Ap charity cuando la noche los amor a un minuto Seguimos besando lo mismo que es la repolación Y eso es mi patoja Y eso es mi patoja Estoy visitado toda la celebración Por tanto, no te voy a mentir Gracias por miтер Jaquita La noche se enseña Y yo no te voy a mentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!